Don Rafa Ibarra, él es el propietario del restaurante Bar del Pacífico aquí en Mazatlán, Sinaloa. Invita para este día del grito a la cena donde venga aquí a Mazatlán. Cuando usted venga de vacaciones nuevamente, llegue aquí el día del grito. Adelante. Eso, muchas gracias. Pues aquí los esperamos desde luego en su restaurante Bar del Pacífico con un buffet muy mexicano para los días 15 y 16 y poder celebrar un septiembre 16 más feliz, tranquilos, con música en vivo y pues una comida muy variada, tanto en el desayuno como en la cena, buffet, que vamos a tener los dos días. De la mejor calidad, un trato especial, ¿verdad? De la mejor calidad, desde luego que sigue el servicio número uno. Nos espera este día del grito, día de la cena. Aquí los esperamos, seguro que sí. Muchas gracias. Información en Mazatlán, Sinaloa.